hola a todos bienvenidos una receta más al canal fuego de mortero hoy vengo en plan voleibol y os lanzo la receta a vosotros que espero recepciones bien porque se trata de una receta dulce que tiene muchas utilidades y hablamos de un brioche salado pues con este brioche la intención que tengo es hacer unas torrijas ni más ni menos y bueno pues para seguir todos los pasos voy dejando aquí lo que es el brioche luego pues oye lo podéis comer para el desayuno con un poco de mermelada echarle algo salado lo que queráis es la base para hacer las torrijas después y bueno sin más lo que vamos a necesitar va a ser 150 mililitros de leche una pizca de sal 50 gramos de azúcar blanquilla 50 gramos de mantequilla empomada 3 yemas de huevo tengo separadas ya las yemas y las claras por otro lado que luego utilizaré para pincelar y luego entre 300 y 400 gramos de harina que previamente la he tamizado entonces bueno pues añadiremos los 300 y luego iremos ajustando según nos pide la masa hasta que no se nos pega a los dedos finalmente para que coja volumen y esa esponjosidad característica del brioche vamos a utilizar 25 gramos de levadura fresca y bueno pues sin más vamos a mezclar parte de los ingredientes que será la leche la sal el azúcar y la mantequilla tal y como os dije aquí tengo el azúcar la mantequilla y la sal vamos a mezclarla toda hasta hacer una crema con calma paciencia y luego añadiremos la leche ahora añadimos las yemas y volvemos a batir despizcamos la levadura y la mezclamos ahora integramos la harina y empezaremos echando pues unos 300 y luego según vayamos viendo echamos el resto lo reservamos una parte ahí más o menos nos quedan hay unos 100 y empezamos a mezclar vemos que la masa está bastante pegajosa entonces seguimos echando otro poquito de harina la mitad digamos que hay unos 350 y seguimos mezclando aquí podéis observar que ya no se nos pega a la mano mirar entonces la pasamos a la superficie la masa y la trabajamos un poquito ya tenemos la masa lista y la pasamos a un molde que previamente he engrasado con mantequilla voy a distribuirla para ajustarla a todas las esquinas y taparemos con un paño limpio y dejaremos reposar al menos un par de horas y veremos cómo duplica su tamaño al menos tras dos horas y cuarto mirar el volumen que ha cogido ahí lo tenéis y ahora vamos a pasar a pincelar con las claras de huevo y meter en el horno que lo tengo a 200 grados y lo tendremos ahí durante unos 20 30 minutos estaremos vigilantes para que no se nos dore demasiado en su caso le pondríamos un papel de aluminio para que no se tueste y nos quede negruzco al final lo he tenido 22 minutos y este es el resultado lo sacamos de la bandeja a una rejilla como podéis observar estoy en el día siguiente porque lo hice tarde por la noche y este es el resultado final ahora os lo voy a enseñar por dentro aquí tenéis el resultado del brioche tras cortarlo mirar he puesto estas porciones que son las que voy a utilizar para otra receta pero podemos comerlo con bueno típico desayuno mantequilla y mermelada en este caso de frambuesa quiero acercaros para que veáis como ha quedado de esponjoso y bueno ya veis que es una receta muy sencilla y satisfactoria y si os ha gustado pues le dais a la manita si no estáis suscritos al canal a la campanita y os espero con más recetas